Vamos a ir comenzando ya. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta segunda sesión de salud intestinal. Como sabéis, este webinar, estas dos sesiones, las hemos organizado en una colaboración, Farmacia Serra Mandri con NEPRO. Nosotros somos Farmacia Serra Mandri, somos una farmacia de Barcelona muy especializada en salud natural. En esta segunda sesión vamos a abordar la parte de detoxificación y regeneración en el tema de la salud intestinal. El enfoque, ya sabéis, que es el DNPRO, que se centra en la dinámica regenerativa de las cuatro R's. Para desarrollar todo el contenido, contamos con Alex Bosch, que será el encargado de la ponencia. Él es, para los que no estuvisteis en la sesión anterior, os lo presento un poquito. Tiene posgrado en psiconeuroendocrinoinmunología, máster en dietética y dietoterapia, y también posgrado en nutrición ortomolecular, entre otras muchísimas cosas. Ya sabéis, su currículum es súper extenso. También deciros que la dinámica va a ser un poquito como la de la primera sesión. Vamos a dejar los diez últimos minutitos para las preguntas. Entonces, a lo largo de toda la charla podéis seguir escribiendo todas vuestras preguntas en el chat, las iremos recopilando y les vamos a dedicar los últimos diez, quince minutitos a planteárselas todas a Alex o a Jordi. Cualquiera de los dos nos podrá ir respondiendo a todo. Voy a daros paso a Jordi Peribáñez, que os quiere saludar y os hará una pequeña presentación. Y ya después pasaremos con Alex Bosch y con el desarrollo de todo el contenido. A ver, Jordi. Hola, Jordi. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches casi. Y pues nada, antes que nada, bueno, el otro día hice una presentación así un poco formal de la empresa. Y hoy querría ser más dinámico y deciros, antes que nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí pendientes de esta presentación. Y os agradezco en nombre de NEPRO la asistencia y el interés que ponéis en este tema. Deciros también que NEPRO es un laboratorio relativamente joven, porque no llevamos ni siquiera un año, así que eso hace que estemos doblemente agradecidos a la ayuda que nos brinda a Serra Mandri y Gema, que está aquí presente con nosotros. Y no tengo ya que decir que la ayuda que nos brinda particularmente Alex Bosch, pues es... Estamos súper agradecidos, porque hace muchos años que ya que le conocemos y sabemos de su gran conocimiento y de su flexibilidad, que es algo que nosotros también en NEPRO queremos practicar en cuanto a la tipología de productos y de trabajo a realizar. Pues queremos abarcar desde aspectos de lo más automoleculares a conceptos como el de la fitoterapia fermentada. A buscar cualquier alternativa que pueda ser interesante para los terapeutas que trabajan con nosotros y, desde luego, sus pacientes. Así que hoy es un día... Además, nos acercamos a la Semana Santa, con lo cual nos vamos a poder relajar todos. Y es un día de agradecimientos. Insisto, os agradezco a todos los que estáis aquí. Agradezco a Serra Mandri. Agradezco con todo mi cariño a Alex Bosch el trabajo que ha realizado en la sesión anterior y en esta, que ahora nos va a presentar. Y, si me permitís, también quiero aprovechar la ocasión para agradecer a mis compañeros. Son los compañeros de aventura de la DNPRO. Todos somos de aquí, de Barcelona. Que, bueno, pues han puesto todo su empeño en que esto tire para adelante y han tenido que aguantar algunas pataletas por mi parte. Así que es momento de agradecer. Y daros paso ahora a la segura e interesante charla de la amigo Alex Bosch. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar. Bueno, pues tal y comentaba Jordi, hoy es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada, que fue esa charla donde dentro de la visión esta de la dinámica regenerativa de las cuatro R's nos centramos más en esta visión que no es novedosa, pero o sí lo es, aunque no debería serlo, de que el probiótico puede esperar. Evidentemente, yo remito a quien no vea la charla y quiera entender un poquito más este concepto, que la puede aún visualizar al acabar esta charla. Se pasará a la grabación de las dos y luego incluso estábamos discutiendo con NPROS y algo igual. También lo colgamos en YouTube o algún otro canal, pero digo, la podréis ver igualmente la que hicimos la semana pasada. Pero a lo que me refería, de que no debería ser novedoso, de que no tiene por qué ser siempre la terapia primera a utilizar el probiótico tal y como se ha estado utilizando en los últimos años, donde el probiótico era terapia para todo. Y pues la semana pasada estuvimos viendo que realmente primero tenemos que hacer hincapié en otras fases antes de entrar en el probiótico y de esta manera nos aseguramos de que no genere problemas al dar el probiótico, que algunas veces lo puede dar, aunque nos hayan dicho que se puede dar a todo el mundo y que no debe presentar problemas. Y segundo, y para mí lo más importante, es que realmente sea efectivo. Si no hacemos las fases previas, puede ser que demos el probiótico y no haga nada o haga solo mientras lo tomamos, pero no se implemente, no se quede agarrado en nuestro intestino y por lo tanto en el momento que yo dejo de tomarlo vuelvo a tener exactamente los mismos síntomas. Si primero hago estas otras tres R's, primero antes de llegar a dar el probiótico, es más efectivo. Y hoy vamos a centrarnos más en estas dos fases de la detoxificación y la regeneración. como dos partes indispensables también de la salud en general, pero especialmente de lo que va a esta charla de la salud intestinal. Vamos a por esta segunda parte. A modo recordatorio, lo que hablamos la semana pasada, las cuatro R's, estas cuatro fases, retirar, reemplazar, reparar y reinocular. Tal y como comentamos la semana pasada, con este símil, con la agricultura regenerativa, de que primero hay que preparar el terreno para que allí crezca lo que queremos, que crezca feliz, contento y sin competencia de otras especies que no nos interesen. Si hacemos bien este proceso, que lo podemos ver como un proceso lineal, de que primero toca el uno, el dos, el tres o el cuatro, o como un proceso cíclico donde estamos buscando constantemente optimizar nuestro estado de salud, trabajando con cualquiera de las cuatro fases que se requiera en ese momento. Vamos a seguir con esta idea de las cuatro fases, pero hoy nos vamos a centrar, como os decía, más en la parte de detoxificación y regeneración. En la primera fase, la semana pasada, hablamos sobre todo de alimentos que retirábamos en esta fase del retirar, como alimentos que podían ser tóxicos o que podían ser un estorbo en nuestra salud intestinal. Hoy siguiendo con esta idea de tóxicos, pero hablaremos más de otros tipos de tóxicos, quizás no tan centrados en los alimentos. Y para empezar a hablar de tóxicos, ni siquiera tenemos que ir a buscarlos fuera, ni siquiera tenemos que ir a buscarlos de tóxicos que nos lo estamos poniendo en nuestro cuerpo, ya sea a través de la alimentación o a través de otras cosas que luego veremos. Pero es que nuestro cuerpo mismo fabrica una gran cantidad de sustancias que si se acumulan, en general estas sustancias, nuestro cuerpo las fabrica, si todo funciona bien, las fabrica en su justa medida, y una vez han sido utilizadas, nuestro cuerpo las elimina y no se acumulan. Pero la realidad muchas veces, tal y como vemos en consulta, no es esta. O por el motivo que sea, nuestro cuerpo está fabricando demasiadas de estas sustancias o por el motivo que sea, tienen tendencia a acumularse y a no eliminarse. Cualquier sustancia que se acumula en nuestro cuerpo y en demasiada cantidad acaba generando una toxicidad, una acumulación que entorpece el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y es lo que os comento, en este caso estamos hablando de endotoxinas, toxinas que vienen de dentro mismo de nuestro cuerpo y que son sustancias que nuestro cuerpo fabrica, pero que si no las elimina bien se acumulan. Entre ellas pues tendríamos la propia histamina, tendríamos aquí distintas hormonas, tendríamos aquí todo tipo de neurotransmisores y todo tipo de otras sustancias que distintos sistemas de nuestro cuerpo están fabricando constantemente. Si se acumulan, darán todo un seguido de síntomas, que evidentemente no podemos entrar en hablar en cada uno de ellos, porque nos podríamos tirar, no una charla, varias charlas enteras, solo hablando del síntoma de cada uno de ellos, pero sí que en general quien ya tenga esta tendencia a acumular tóxicos, no solo acumulará tóxicos externos, sino que ya también estará acumulando estas sustancias propias de que fabrica su cuerpo. Si alguien tiene, por ejemplo, una tendencia a acumular histamina, que ya la hablamos la semana pasada, esta tendencia a migrañas, dolores que empeoran con los cambios, alergias, rojeces o hiperreacciones de la piel, etc., pues podría ser uno de estos casos, gente que tenga tendencia a estrogénica, acumulación de estrógenos, hormonas sexuales femeninas, estaríamos dentro de este mismo caso, por ejemplo. Por citar solo dos posibilidades que tendríamos. Luego tendríamos dentro de estas toxinas que vienen de fuera, que pueden venir evidentemente a través de la alimentación, pero ya no tanto fijándonos en los comestibles que decíamos la semana pasada, estas sustancias que en pequeña cantidad, en teoría, no son tóxicas, pero si vamos acumulando a lo largo de nuestra vida o de nuestra alimentación, si las comemos muy frecuentemente o tenemos una eliminación lenta y por lo tanto somos una persona que acumulamos más, pero en este caso nos centraríamos en estas hormonas externas que podríamos estar tomando. Por ejemplo, una persona que, como comentaba hace un momento, con una tendencia estrogénica a acumular hormonas sexuales femeninas, si comiera una gran cantidad de soja, que también contiene fitoestrógenos, hormonas sexuales, o sea, una sustancia que es igual que las hormonas sexuales presentes en la soja, pues podríamos estar fomentando aún más esta acumulación. También podríamos verlo en gente que tiene tendencia a acumular, por ejemplo, pues las mismas estrógenos, hormonas de crecimiento, otras hormonas que podemos encontrar de forma natural o debido a algunos otros procesos de alimentación en ganado industrial en los lácteos, especialmente los de vaca. Pero también podríamos encontrar una acumulación de otras hormonas, como hormonas de estrés en animales que han tenido una vida estresante. No nos olvidemos que cualquier mamífero contiene las mismas hormonas que nosotros, por lo tanto, si yo me como un animal de que ha estado estresado toda su vida, contendrá hormonas de estrés y, por lo tanto, cuando yo me lo coma, voy a incorporar esas hormonas de estrés en mi cuerpo. Si, como mínimo, ese animal ha tenido una vida feliz y tranquila, tendrá menos hormonas de estrés, aunque lo más probable es que las últimas horas de su vida en el matadero han sido estresantes y hormonas de estrés va a tener casi seguro, pero menos que el que directamente ha tenido toda su vida en un entorno estresante. Luego tenemos incluso sustancias de que puede venirnos en alimentos vegetales de que, sinceramente, ni sabemos muy bien si están estudiadas lo que pueden provocar en nuestro cuerpo, pero yo cuando vi este paquete, ¿no?, de que además te lo pone así en grande, ¿no?, hormonas enraizantes para darles a las plantas. Digo, ¿y esto qué hará una vez nos comemos estas plantas en nuestro cuerpo? Vete a saber, ¿no? Y otras sustancias que sí que tenemos muy bien estudiadas, como los disruptores endocrinos que contienen los plásticos u otras sustancias que llevan los empaquetados de nuestros alimentos, como el recubrimiento de las latas, los talatos, de que están altamente estudiados de que esto una vez ingerimos estos alimentos, especialmente si se ha calentado ese alimento dentro de este envase, nosotros ingerimos estas sustancias que van a actuar como xenoestrógenos o, perdón, disruptores endocrinas en general, alterando los estrógenos, alterando tiroides, alterando el eje de hormonas de estrés y muchas de ellas. Por lo tanto, todo esto que nos va a entrar, si lo estamos comiendo, también tendremos que poderlo eliminar y nos tendremos que asegurar que nuestro cuerpo tenga esta capacidad funcionando. Dentro de estos posibles disruptores endocrinos, tendríamos una especial mención al plástico. Por eso os pongo aquí esta diapositiva. En España tenemos uno de los mayores investigaciones de disruptores endocrinos y especialmente de plástico, que es el doctor Nicolás Olea, que se ha dedicado a hacer un montón de investigaciones. Os animo a que buscáis información sobre él. Además, es muy buen conferenciante, que sabe darle un toque de humor a un tema que, si no, sería muy deprimente, porque realmente estamos súper rodeados de disruptores endocrinos y realmente vivimos en una sociedad que lo tenemos, tal y como lo dice él, no podemos evitar estar expuestos a estas sustancias. Lo único que podemos hacer es minimizar el impacto. El impacto nulo es imposible. Y a partir de ahí, tal y como dice él, presión política. Intentar depresionar para que hayan cambios en la legislación y que dentro de unos años esto esté mejor regulado y no estemos tomando esta gran cantidad de plásticos. Pero esta diapositiva lo que nos resume es que dentro de todos los plásticos hay algunos que sabemos seguro que son malos. Entonces, nosotros no hay que decir que sean buenos, pero a día de hoy no sabemos que sean tan malos como los otros. Esto es tal y como lo plantea el doctor Nicolás Olea. Que el 1, el 2, el 4 y el 5 aquí los tenemos en verde, eso que digo, no quiere decir que no sean malos. Quiere decir que a día de hoy no tenemos ningún estudio que demuestre que sean tan malos como el 3, 6 y 7. Estos números, ¿dónde los podemos encontrar? La ventaja que tenemos es que cualquier plástico por ley, de envase, perdón, cualquier envase de plástico está obligado a llevar este numerito que sirve para luego poder reciclar ese plástico. Porque los plásticos se tienen que reciclar según sus componentes. Y este número indica qué componentes lleva ese plástico. Pues este numerito a nosotros nos puede servir para diferenciar un poquito qué plásticos pueden ser más interesantes. También nos podemos encontrar hoy en día, pero alguno de los plásticos que directamente pone BPA free o libre de bisfenoles. Esto sería otra manera de también indicar un plástico menos malo. Pero vuelvo a decir lo que os comentaba al principio, que a día de hoy digamos que estos no están en el rojo, no quiere decir que a lo mejor dentro de dos semanas sale un estudio que nos dice que sí y ya los tenemos que cambiar y ponerlo en el rojo. Es lo que a día de hoy sabemos, pero esto constantemente estamos avanzando. Hasta hace poco se decía BPA malo, ahora BPX. Ahora ya sabemos que el BPX también es malo. Y esto estamos constantemente descubriendo que muchos de estos plásticos no son buenos. Por lo tanto, mi indicación es evidentemente los rojos evitarlos, pero en general todo lo que podamos evitar, especialmente calentar o enfriar a temperaturas muy bajas en bases de plástico con comida, con agua dentro, mejor. Si puede ser cristal, ideal, ¿vale? Porque será el menos reactivo de todos. Y por no alargarme más hablando de distintos tóxicos, pero aquí podríamos hablar de tóxicos ambientales, podríamos hablar de metales pesados que tenemos en las amalgamas dentales, podríamos hablar de cualquier sustancia que estamos utilizando en nuestro hogar de higiene, de cosmética, que nos estamos poniendo en nuestro cuerpo, que muchos de ellas también pueden actuar como disruptores endocrinos o tóxicos en general. Pero es lo que digo, esto nos daría para una charla entera. Solo hablando de los distintos tóxicos. También tenemos otro investigador muy importante aquí en Cataluña, el doctor Miquel Porta, que también ha hecho un trabajo enorme en cuanto a tóxicos y en los efectos que tienen en nuestro cuerpo. Y quien quiera ahondar más en estos temas, también hay entrevistas suy en TV3 que podéis fisconear para aprender un poquito más de este tema. Pero vamos a entrar a lo que nos va a interesar a nosotros a nivel terapéutico. Porque todo el mundo que os va a llegar en consulta a algún tipo de tóxico va a tener tendencia a acumular, porque vivimos en un mundo lleno de tóxicos. Habrá quien acumulará más, evidentemente, y habrá quien acumulará menos, y habrá quien acumulará más de un tipo u otro. Pero todo el mundo, hoy en día, en un momento u otro, tenemos que ayudar a este proceso de detoxificación que nuestro propio cuerpo tiene, pero que nunca había estado expuesto a este nivel de tóxicos tan elevado como tenemos hoy en día. Y para entender la detoxificación, tenemos que entender que no es un factor solo de un órgano o de una parte de nuestro cuerpo. Para detoxificar nuestro cuerpo, tiene que detoxificarse desde cada célula hasta que luego los distintos órganos que veremos que influyen en su expulsión. Por eso tenemos que empezar en esta imagen que os pongo, donde veríamos dos células. Lo que tendríamos en naranja sería el interior de una célula, aquí otra, y esto que está en azul es lo que sería la matriz extracelular. ¿Qué se refiere a esto? Es el líquido que está fuera de las células y que sirve como medio de intercambio entre la sangre, entre la linfa y la célula. La célula es de donde se nutre y también es donde expulsa los tóxicos que la propia célula genera al estar haciendo sus reacciones metabólicas convencionales. Por lo tanto, donde tendremos que empezar esta detoxificación siempre o asegurarnos que esté detoxificando es a nivel celular, especialmente a nivel de esta matriz extracelular. Una vez estos tóxicos están en matriz celular, viajarán a través de la linfa a especialmente hígado y riñones. Todo lo que sea hidrosoluble, soluble en agua, directamente irá a riñones y lo que no sea hidrosoluble tendría que pasar primero por hígado para luego poder ser expulsado a través de los propios riñones. Si después de pasar por hígado pasa a ser soluble en agua o si no, a través de la bilis, vesícula biliar y hacia intestino. De esta manera, pudiendo expulsar estos tóxicos a través de las heces o la orina. Esto sería fantástico, pero nuestro cuerpo se reserva más en la manga cuando este sistema, por el motivo que sea, o no funciona bien o se queda corto. Tiene dos órganos más de detoxificación, pero que los podríamos llamar órganos secundarios. Los primarios serían, tal y como veíamos, hígado, riñones y intestino grueso. Los secundarios serían pulmones y piel. Y muchas veces podremos detectar una intoxicación, evidentemente, por cualquier síntoma en los órganos principales o relacionado con órganos principales, pero muchas veces los vamos a ver con síntomas en los órganos secundarios de eliminación. Cualquier tipo de síntoma en piel, de repente una erupción cutánea, una gran cantidad de granos, una piel más grasienta o seca, escamas. Podría haber también todo tipo de problemas como hablábamos antes de eczemas, picores, rojeces. Podría haber también problemas más a nivel de pulmones, mucosidades, como si hubiera una infección, pero sin haberla. El cuerpo está provocando una reacción porque puede estar eliminando tóxicos. También puede haber mal aliento, pero que no viene de estómago, que viene de pulmones. Estamos eliminando por pulmones todo tipo de sustancias volátiles que generan mal olor, pero no es que ese mal aliento nos venga de boca, por mucho que me lave los dientes, no mejora, incluso puede ser que no sea ni un tema digestivo, que es el cuerpo eliminando por pulmones. Evidentemente podríamos ver, tal y como os comentaba, cualquier tipo de síntoma de hígado, que podría ser un montón, evidentemente cualquiera de las afectaciones de acumulaciones de tóxicos que pudiésemos ver en analíticas, podríamos ver alteraciones de las transaminasas, podríamos ver cualquier alteración también de la regulación de colesterol, insulina, glucagón, etcétera, pero también podríamos ver síntomas de fatiga, cansancio que podrían venir por hígado, alergias, astenia primaveral, todo esto y evidentemente cualquier tipo de síntoma de riñones o colon como muchos de los que vimos la semana pasada y veremos hoy. Para no extenderme más, simplemente quedar con esta principal idea, que la detoxificación es un fenómeno complejo y que realmente tenemos que acompañarlo un poquito en conjunto o ver realmente dónde puede estar fallando más y luego ir específicamente en cada caso, en cada paciente a trabajar esa parte de la detoxificación que puede estar fallando más. No obstante, aquí quiero hacer una especial mención a la importancia del hígado. El hígado es quizás el órgano principal de detoxificación. Como veíamos antes, es el órgano por el que va a pasar la gran mayoría de tóxicos, excepto los que de por sí ya son hidrosolubles de base y luego a través de sus distintas fases de detoxificación va a poder acabarlo eliminando a través de colon o otra vez riñones. Aquí lo comento de pasada, aunque hoy no vamos a hablar tanto del hígado, pero hay un otro producto que va a sacar N-Pro en el futuro que se va a centrar en esta parte en concreto del hígado, porque es digamos quizás la pieza que ahora mismo les falta para acabar de tener cubierta toda la detoxificación y va a ser un producto muy interesante que va a incluir la enaceticisteína, el SAME, colina, glicina, cardomariano, alcachofera, todo tipo de fitoterapia hepática, además de varios micronutrientes como el zinc, el molibdeno, selenio y vitaminas B de metiladas en este caso que ayudarían pues a tanto fase 1 como fase 2 de hígado a potenciar esta eliminación hepática que veíamos en la diapositiva anterior y luego realmente poder apoyar la parte intestinal propiamente dicho que es la que nos vamos a centrar más hoy. Pero no nos olvidemos de la importancia de hígado y no solo por el hecho de que es digamos el órgano principal sino porque si hígado está intoxicado esto también nos va a influir en que la digestión no esté funcionando igual de bien y por lo tanto como veíamos el otro día con esa idea de la cadena de montaje de la digestión de que la digestión cada paso de la digestión tiene que funcionar bien para que el siguiente paso también funcione bien por lo tanto si tenemos un hígado sano la digestión funcionará mejor por lo tanto la absorción y la eliminación también que era el lema de la charla de hoy que somos lo que comemos digerimos absorbemos y no eliminamos aquí nos vamos a centrar en tóxicos difíciles de eliminar y como ejemplo hablaremos de los metales pesados pero esto englobaría tal y como comento cualquier tóxico de estos que son complicados que se quedan como muy enganchados en nuestro cuerpo muy anidados y que tenemos que irlos a buscar y saber eliminar de forma correcta para que no sigan atascándose en nuestro cuerpo aquí ¿qué síntomas pueden dar este tipo de tóxicos? lo que digo me centro más en los metales pesados pero porque son quizás los que más nos van a interesar para hablar hoy pero luego esto lo podemos extrapolar a cualquiera de estos tóxicos que comentábamos en general cualquier tipo de problema de comportamiento porque tienen una afinidad muy neurológica todo lo que sería trastornos de atención de hiperactividad agresividad vale incluso tendencias un poquito obsesivas pueden haber también alteraciones emocionales como cambios de ánimo frecuente depresión incluso un estado de ánimo más de abatimiento cansancio puede haber todo tipo de problema neurológico hoy en día sabemos que hay ciertas enfermedades que al menos están asociadas no quiere decir que sea el único problema pero que están asociadas a la acumulación de algún tipo de tóxico a nivel neuronal como el Parkinson el Alzheimer se ha visto por ejemplo que podría venir o está relacionado con acumulación de aluminio podría haber evidentemente cualquier alteración de memoria incluso alteración del sistema nervioso que puede dar tics o movimientos incontrolables temblores etcétera en general tal y como os comentaba también en la en la en la diapositiva anterior puede haber cualquier problema que nos afecte a la fuerza digestiva de de nuestro estómago hígado páncreas cualquiera de los órganos que están implicados en la digestiva puede haber falta de enzimas digestivas que veíamos el día anterior puede haber falta de acidez estomacal que también veíamos en la charla del día anterior que era importantísimo que el estómago estuviera muy ácido y puede haber falta o baja movilidad intestinal que el intestino tenga tendencia a moverse poco también como veíamos en la charla del otro día puede haber una tendencia también acumulación de todo tipo de otros digamos perdón sobrecrecimiento de todo tipo de microorganismos que en pequeñas cantidades no tienen por qué ser un problema como la cándida todo el mundo tenemos cándida pero el problema es cuando esta sobrecrece o puede también haber un sobrecrecimiento de según qué tipo de parásitos esto es porque muchos de estos bichitos tienen la función de acumular estos tóxicos especialmente la cándida y los parásitos son muy afines a muchos de estos metales pesados de hecho nos hacen un favor acumulando de ellos pero la consecuencia es que luego podemos empezar a tener los síntomas de un sobrecrecimiento de cándidas o de parásitos pero de hecho aquí es donde luego se tiene que ir con cuidado cuando estamos tratando candidiasis o parásitosis importantes de que si entramos solo a tratar esta candidiasis o parásitosis de repente al matar a estos microorganismos estos pueden volver a soltar estos tóxicos que tenían acumulados en ellos y provocarnos de repente una intoxicación por lo que nos podrá interesar dependiendo del momento acompañar el tratamiento de estas infecciones por uno de que nos ayude a eliminar estos tóxicos sin que los volvamos a reabsorber nosotros puede haber todo tipo de dolores inflamaciones generales del cuerpo especialmente de estas inflamaciones crónicas que no acaban de solucionarse nunca y puede aparecer cualquier tipo de desequilibrio hormonal tal y como os comentaba antes porque actúan como disruptores endocrinos aquí hago un apunte importante porque sí que muchas veces se ha hablado de detoxificación pero por esto en una detoxificación general ya se ha dicho mucho pero sí que es especial importante en estos tóxicos complicados que no funcionan igual que otros tóxicos y tenemos que asegurarnos de hacer unos pasos para asegurarnos que los eliminemos y no que simplemente los movilicemos en nuestro cuerpo provocando que los sacamos de un sitio para que se acumulen en otro y aquí es donde tenemos que tener en cuenta estas tres pases y además se tendrían que asegurar en este orden si no es que lo hacemos los tres a la vez pero nos tenemos que asegurar que las vías de drenaje las que veíamos antes las que pueden acabar eliminando estos tóxicos de nuestro cuerpo como intestino riñón hígado están fluyendo están funcionando bien si estas están obstruidas y movilizamos los tóxicos no los vamos a eliminar segundo nos tenemos que asegurar que haya una sustancia aglutinante que se agarre a estos tóxicos y ayude facilite que se puedan eliminar y por último que es lo que de entrada podríamos empezar que tenemos que hacer de buenas a primeras es realmente movilizar estos metales pesados o estos tóxicos ¿por qué lo digo? porque en realidad lo que vas a hacer es movilizar el metal pesado pero si no nos aseguramos antes de que hayan estos tóxicos aglutinantes que se va a agarrar en el metal pesado o en el tóxico y los va a llevar hacia los canales de eliminación y si no nos aseguramos que estos canales de eliminación están funcionando bien voy a movilizar el metal pesado pero se me va a volver a acumular en otra parte de mi cuerpo y esto es importantísimo porque si no incluso podemos provocar una agravación porque a lo mejor ese tóxico está quietecito en una parte de nuestro cuerpo que no está dando una gran sintomatología y al movilizarlo se puede acumular en otra que es peor a lo mejor lo tenía acumulado en grasa en tejido adiposo debajo de mi piel y lo movilizo y de repente se me acumula en el sistema nervioso y ahí pueda empeorar los síntomas que tenía esa persona por eso sobre todo especialmente cuando entremos a trabajar movilización de estos tóxicos más complejos como los metales pesados nos tenemos que asegurar de que lo trabajamos con un drenante ¿vale? que sería esta que permite esta eliminación a través de los órganos que veíamos en las diapositivas anteriores ¿vale? un aglutinante que es el que se uniría a estas toxinas y que ayudaría a que se eliminaran y por lo tanto al eliminarse sobre todo por colon también ayudarían a que no se sobrecargaran tanto hígado riñones vesícula biliar y el movilizante que sería este que realmente hace que los tóxicos que están quietecitos se muevan y entren en circulación a través de la sangre la linfa y luego los podamos eliminar esto nos lleva a un producto que ha diseñado Enepro que facilita mucho el trabajo con este tipo de tóxicos porque es de hecho la primera mezcla de que yo conozco al menos en el mercado de que lleva movilizante aglutinante y drenante en un solo producto por lo que solo dando este producto estaríamos ayudando a las tres fases que veíamos que eran necesarias en la diapositiva anterior como drenante llevaría el carbón activo de cáscara de coco que ayudaría a esta eliminación de tóxicos alimentarios que veíamos en la charla anterior pero también de cualquier tipo de fármacos tóxicos medioambientales y de esta manera que nuestro cuerpo los pueda eliminar fácilmente de su cuerpo dos apuntes interesantes del carbón activo su capacidad de atrapar tóxicos es porque es poroso y en estos poros es fácil que se entren estos tóxicos y se queden agarrados a él esto es la primera la segunda y para mí la más importante se ha demostrado que no se absorbe por lo que solo tiene función a nivel intestinal y por lo tanto esto significa seguridad incluso se utiliza a nivel pediátrico con niños por lo que es un producto que a veces genera un poquito de repelús incluso entre los terapeutas es carbón pero se ha comprobado que tal y como comento no se absorbe por lo tanto solo tiene función a nivel intestinal para asegurar esta eliminación que estos tóxicos una vez están en el intestino no se reabsorban a través de venaporta no vayan otra vez a hígado y empecemos a través de este bucle de autointoxicación que muchas veces estamos constantemente repitiendo como aglutinante llevaría la chlorela que además es de pared celular rota lo cual facilita su absorción y la arcilla blanca de caolín que es en polvo micronizado lo cual también la hace más efectivo en este caso capturaría serían los dos ingredientes que se se encargarían de capturar estos tóxicos una vez se han movilizado y ayudarían a su expulsión además la arcilla también se ha visto que puede ayudar a proteger la mucosa intestinal y es un aglutinante inteligente o sea tiene afinidad para agarrarse a biotoxinas como por ejemplo las de los mohos o incluso según qué tipo de parásitos y menos a otros micronutrientes en cambio por ejemplo aquí el carbón activo no sería tan selectivo y la chlorela aún sería más selectiva que la arcilla y como movilizadores la propia chlorela también actuaría como movilizador en algunos metales pesados pero luego además también lleva el cilantro el cilantro se ha comprobado que es efectivo en la movilización de metales pesados también actúa como antioxidante como antiinflamatorio y en general también como como protector modulador del sistema inmune a nivel digestivo también ayuda a liberar bilis lo cual siempre también nos va a ayudar al propio al propio proceso de detoxificación pero también al proceso de digestión y regulación de la microbiota como veíamos en la charla anterior y por último lleva el anís verde que tendría función carminativa antiespasmódica y también puede ayudar en general a todo el proceso digestivo con regulación de la acidez a indigestión en gente que tiene tendencia a tener gases digestivos o dolores de barriga más relacionados con espasmos esto además vendría acompañado o digamos ayudaría esta función también el propio carbón activo porque el carbón activo también se ha visto que podría funcionar en dispepsia en problemas de hinchazón gases diarrea o incluso en problemas de acidez o sea de reflujo ácido en estómago ¿vale? aquí además la propia chlorela y el cilantro nos aportarían todo tipo de micronutrientes interesantes el formato de este producto el detoxing test es en polvo lo cual nos permite dar dosis efectivas lo digo porque para llegar a dosis efectivas en suplementación con estos nutrientes tenemos que dar dosis altas como veis una dosis es de 5,25 gramos pero incluso podemos llegar a dar tres cacitos tres dosis según la persona podemos dar de uno a tres dependiendo del grado de intoxicación y de lo rápido que queremos entrar en este proceso de detoxificación lo cual el poderlo dar en polvo nos lo facilita mucho porque si tenemos que empezar a dar una gran cantidad de cápsulas no es muy cómodo para el paciente como os comentaba la manera de tomarlo sería con cacitos disuelto en agua y lo ideal sería o 45 minutos antes de cualquier comida o suplemento porque el carbón activo podría si no también atrapar nutrientes de los que nos estamos tomando con los suplementos o de la alimentación o dos horas después para asegurar que no coincida en el tracto digestivo con estos otros nutrientes que podemos estar tomando es importante separarlo de esto de cualquier alimento suplemento o medicación esto sí que es es importante y además añadirle después de tomarlo uno o dos vasos de agua para asegurar que de esta manera circule bien por nuestro intestino lo importante también de este producto es la sinergia como os comento porque al tener los tres factores importantes de eliminación en un solo producto también nos puede disminuir la cantidad de cada uno de ellos por separado que podríamos tomar y lo hace muy práctico a la hora de tratar con estos tóxicos persistentes como los metales pesados que veíamos aquí hago un apunte volviendo un poquito a lo que hablamos la semana pasada de que en esta fase de retirar si estos tóxicos nos venían por acumulación de microorganismos que podrían ser patógenos o podrían ser simplemente oportunistas de que microorganismos que en pequeña cantidad no dan ningún síntoma pero cuando sobrecrecen sí que nos dan todo tipo de patología aquí lo podríamos acompañar de estos dos productos que veríamos ahora para ir a tratar propiamente este sobrecrecimiento microbiano a nivel intestinal y además podrían ir a la par junto con el detoxing test para asegurar lo que os comentaba antes que al tratar estos microorganismos si sueltan tóxicos que ellos tienen acumulados no los vayamos nosotros también a reabsorber y acumular en nuestro cuerpo ozonointest es un producto también bastante único en el mercado en este caso es solo peróxido de magnesio y tiene en este caso una función de limpieza a nivel intestinal en base a oxígeno si nosotros tenemos una acumulación de bacterias parásitos hongos que son anaeróbicos que proliferan en ausencia de oxígeno y le damos una dosis importante de oxígeno como no les gusta esto actúa como un desplazador de esta microbiota además tiene una función de de laxante que evidentemente no es lo que nos va a interesar más aunque se puede utilizar puntualmente durante unos pocos días para ayudar en cualquier proceso de estreñimiento pero no es tanto por esta función sino por el efecto de arrastre que nos va a interesar de esta microbiota de que puede haber en sobrecrecimiento puede ser especialmente importante en casos de SIBO de bacterias sulforeductoras o de según qué tipo de levaduras también además estas bacterias o levaduras sulforeductoras producen también sulfuro de hidrógeno que sería otro de estos tóxicos que a nivel intestinal podríamos estar reabsorbiendo por lo que si ayudamos a hacer esta limpieza de estos microorganismos también estaríamos ayudando a esta fase de retirar tóxicos de nuestro cuerpo puede ayudar mucho también como este proceso de limpieza antes de empezar cualquier tipo de cambio de alimentación evidentemente luego lo podemos apoyar con una dieta FODMAPS lo podemos apoyar con cualquier dieta que creamos pertinente para regular la microbiota intestinal de esta persona pero al principio durante 5-10 días máximo tomar esta dosis de ozonointest una vez al día después de las comidas puede ayudar a esta digamos como barrer el intestino de este sobrecrecimiento bacteriano se puede tomar junto con agua o con algún zumo para ayudar a su toma como comentaba una dosis al día después de las comidas y como máximo durante 10 días porque si no este efecto laxante constante nos podría también privar de la absorción de los propios nutrientes que estamos comiendo y el producto que ya vimos la semana pasada más general o más generalista en este aspecto de regulación de la microbiota que sería el cleaning test que puede actuar tanto como antibacteriano antifúngico antiparasitario antivírico hablamos ampliamente de él la semana pasada y luego al final haremos un pequeño resumen donde lo volveremos a citar esta sería la primera fase la de retirada y una vez tenemos retirados todos estos tóxicos ya vengan de estos microorganismos descontrolados o de los propios tóxicos que fabrica nuestro cuerpo o de los tóxicos que estamos incorporando de nuestro entorno tocaba esta fase de reparar simplemente a modo recordatorio la semana pasada hablamos perdón he dicho reparar quería decir reemplazar la semana pasada hablamos de cómo podíamos reemplazar los alimentos y esta imagen básicamente lo lo resumen no más alimentos menos comestibles no quiere decir esto que un día un día no nos podamos tomar cualquier cualquier comestible pero tal y como os comentaba la semana pasada un comestible no nutre un comestible nos llena el estómago pero no nos aporta realmente todos esos nutrientes que necesitamos para estar sanos por lo que nuestra alimentación se tiene que basar en alimentos quien quiera saber más hablamos ampliamente de este aspecto la semana pasada pero hoy dentro de esta parte de reemplazar tenemos que tener en cuenta que no sólo nos nutrimos de alimentos sino que nos nutrimos de muchas otras cosas y aquí es donde quiero hacer una mención a un movimiento que nació en el siglo XIX de todo un seguido de médicos especialmente que luego hemos hecho una mala interpretación o una interpretación digamos un poquito que nos hemos nos hemos ido de la idea de la que nacía originalmente esta idea del higienismo el higienismo no significa limpiar no significa no sea lavar mucho sino que en este caso se basaría más en la idea del más vale prevenir que curar los médicos higienistas fueron los que se dijeron hombre tenemos una gran proliferación de infecciones por patógenos por ejemplo porque las ciudades no tienen alcantarillado se hizo alcantarillado y esto realmente producó una reducción alucinante de la transmisión de enfermedades infecciosas en este caso era un caso claro de prevención si yo prevengo la exposición a todos estos infecciones no tengo que luego tratar pero aquí es importante este aspecto de que muchas veces lo decimos a nivel coloquial no es más limpio quien más limpia sino que menos ensucia y aquí vuelvo a lo que hablábamos en la R o en la fase anterior de todos estos tóxicos a los que estamos expuestos como tendríamos que reducir retirar estos al menos todos los que podamos o en la mayor medida posible estos tóxicos de nuestra alimentación o de nuestros hábitos porque de esta manera luego nos ahorraremos el tener que limpiarlos o tendremos que limpiar menos mientras que si tenemos una gran cantidad de hábitos tóxicos nos tendremos que pasar el día apoyando nuestra función de detoxificación corporal esto nos lleva que es realmente lo que defendían estos médicos del siglo XIX que se hacían llamar higienistas a este estilo de vida limpia que sería un sinónimo de estilo de vida sana donde además de evidentemente en el siglo XIX comían alimentos no habían aún toda la cantidad de comestibles que tenemos hoy en día pero se basaban en todos estos otros hábitos que podemos hacer para potenciar nuestra salud y esto también son cosas que podemos reemplazar en nuestra vida y también van a ayudar a que en general todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo funcione mejor respirar aire limpio evidentemente hoy en día que además tenemos esta situación que estamos todo el día con las mascarillas puestas buscar algún momento donde podamos respirar realmente aire limpio sin tener este constante respiración de CO2 del que emitimos nosotros mismos exponernos a la luz pero a la luz solar que nos toque el sol vigilando de no quemarnos pero es importante y no solo por la vitamina D que hoy en día ya empezamos a estar concienciados la luz solar tiene una gran cantidad de función de funciones reguladores reguladoras de nuestra salud y de multitud de procesos en nuestro cuerpo agua el otro día hablábamos de los alimentos pero no nos olvidemos siempre yo digo del macronutriente principal que es el agua agua limpia mineral que nos aporte este estado de hidratación y remineralización que necesita nuestro cuerpo contacto con la naturaleza venimos de la naturaleza y nuestro cuerpo está mejor cuando estamos en contacto con ella no hay duda movernos y aquí digo siempre la analogía nos han puesto piernas lo siento si no estuviéramos hechos para movernos nos hubiesen puesto raíces pero nos han puesto piernas por lo tanto nos toca movernos que me da igual porque la gente piensa cuando digo moverse piensa en deporte pero no tiene por qué ser un deporte formal es que a mí me gusta bailar pues baila es que simplemente pues yo aprovecho y subo todo las escaleras en vez de coger el ascensor pues perfecto busca cualquier excusa durante el día para moverte más de lo que te mueves a día de hoy y con esto estarás ayudando a tu cuerpo ¿no? procurar tener una vida relajada o al menos que no estés todo el rato sufriendo este estado de estrés porque cada día tenemos más claro que el estrés no es lo que vivimos sino el cómo lo vivimos por lo tanto si yo voy a tope pero me lo estoy pasando en grande esto puede ser perfectamente positivo pero si yo voy a tope y lo estoy pasando mal lo estoy sufriendo estoy en estado de alerta mi cuerpo va a reaccionar como si me estuviera persiguiendo un león constantemente en mi vida este estado positivo que comentaba antes también sabemos que tiene una cantidad de beneficios a nuestra salud brutal un sueño reparador cuántas horas las que necesites no todo el mundo va a necesitar el mismo número de horas no nos centremos en el número céntrate en la calidad y si no tienes calidad de sueño busca cómo mejorarlo o busca quien te pueda ayudar a mejorar esta calidad de sueño otro factor importante que comentaban estos higienistas el no abusar de la comida hoy en día tenemos comida en exceso a nuestro alrededor y esto nos puede llevar a comer en exceso se ha comprobado en todas las poblaciones más longevas del mundo que tienen tendencia a más bien comer poca cantidad no quiere decir que estén pasando hambre pero comen alimentos saciantes depósito de alimento entero es más saciante que cualquiera de estos comestibles y esto de por sí te lleva a comer menos pero también es ese punto de que si comes más poquito a poco esto nos lleva a que nos damos cuenta antes de que estamos saciados y paramos antes mientras que si yo como rápido porque llevo un estilo de vida muy ajetreado va a hacer que acumule hay que comer más y por lo tanto ya me haya podido exceder en estos alimentos y tal como comentábamos durante toda la charla de hoy intentar evitar estos tóxicos los que estén al menos a nuestro alcance y aquí apuntar a una práctica que ellos también recomendaban junto con este penúltimo punto del comer menos al menos diría de lo que habitualmente comemos evidentemente aquí quien ya esté comiendo muy poco la recomendación nunca sería comer menos y aquí es donde tendríamos que buscar la personalización estoy refiriendo a la gran mayor parte de la gente que tiene tendencia a hacer este exceso de alimentación pero aquí nos puede ayudar esta práctica que recomendaban también estos higienistas del ayuno y ayuno pueden haber de muchos tipos y no vamos a hablar de cada uno de ellos porque también nos daría para una charla entera pero ayuno puede ser simplemente cualquier momento en que yo estoy más de 4 o 5 horas sin comer a partir de se dice a partir de estas 3 o 5 horas empezamos si nuestro metabolismo cambia y empezamos a entrar dentro de lo que podríamos llamar ayuno evidentemente si no nos levantamos a picotear cada noche cada noche estamos haciendo un pequeño periodo de ayuno pero también lo podemos potenciar pues ese día que dices hoy no tengo apenas hambre para cenar pues no pasa nada si no me como nada y me espero a comer el día siguiente qué beneficios ay perdón qué va a provocar que yo haga estos periodos de ayuno aunque sean puntuales lo que cada vez se habla más de este ayuno intermitente que no es que yo tenga que hacer un día dos tres cuatro o los que sean de ayuno sino que simplemente estos pequeños periodos de ayuno permiten que el hígado por ejemplo esa energía que gastaba en digerir la pueda utilizar más para detoxificar esto es especialmente cierto para la función de la sulfatación de hígado hay otras que también pero por ejemplo el ayuno sería más interesante en algunas funciones de hígado que otras por ejemplo en cambio glutatión es al revés cuando hacemos ayuno es inhibido por lo que si nos ayuda nos interesar a nivel terapéutico para un paciente potenciar glutatión quizás el ayuno no sería la estrategia más adecuada pero para potenciar sulfatación sí que podría ser súper interesante y de esta manera como sulfatación también es clave en el proceso de digestión dándole estos pequeños periodos de ayuno cuando nuestro hígado tuviera que apoyar la digestión también estaría más fuerte porque sulfatación funcionaría mejor toda esta energía del sistema digestivo y todas esas enzimas digestivas que vimos el otro día nuestro cuerpo puede emplear esta energía en generar otros procesos o puede emplear enzimas en otros procesos del cuerpo que se han quedado pendientes porque no pueden estar funcionando a la vez que la digestión pero tenemos que tener en cuenta que en periodos más largos de ayuno si empezamos a tener una pérdida de grasa se pueden empezar a movilizar varios de estos tóxicos que estaban acumulando en grasas como veíamos en las dispositivas anteriores por lo que evidentemente cualquier tóxico que sea hidrosoluble si bebemos agua va a ser interesante pero los liposolubles a lo mejor tendremos que ayudar a su drenaje como veíamos cuando hablábamos de el detoxing test y las distintas fases de eliminación y un apunte interesante a nivel de ayuno es que gente que lo haya probado lo sabrá no solo limpiamos toxinas que sí pero también nos daréis cuenta que nos limpiamos de creencias limitantes que nos han dicho de lo peligroso que era no comer que sobre todo come de hábitos que habíamos acumulado de que a lo mejor cada día estábamos comiendo cinco veces al día porque nos habían dicho que era lo correcto y a lo mejor nos estábamos forzando aunque no tuviésemos a lo mejor nos estamos liberando de un hambre emocional después de hacer estos pequeños periodos de ayuno vuelvo a decir lo de antes yo recomendaría quien no haya entrado en esto empezar por estos pequeños periodos de me salto simplemente una comida y veo que pasa para ayunos más largos evidentemente yo recomendaría la ayuda de un especialista que os pueda acompañar en este proceso y aquí os pongo simplemente una imagen de que luego vamos a hablar más de ello pero el ayuno tiene una función súper importante de potenciar la autofagia la autofagia es auto uno mismo fagia comer es el proceso que tiene nuestro cuerpo de eliminación de células viejas para luego crear de nuevas durante el ayuno nuestro cuerpo saca energía de donde sea y entre otras digiere utiliza estas células viejas como material para alimentarse durante este periodo de ayuno y por lo tanto luego cuando vuelve a reemplazar genera nuevas células que esto nos va a ayudar a este proceso de regeneración que hoy va a ser la otra pieza clave de esta presentación ¿qué beneficios se ha visto que aporta el ayuno? todos ellos comprobados científicamente no lo he comentado antes hoy no hemos puesto los papers entre medio de la presentación porque el otro día nos alargamos mucho los tendréis al final de la presentación cuando la podéis pedir en el mail que os pondremos al final y os la enviaremos y tendréis todos los estudios científicos que hemos utilizado para la presentación de hoy y entre otras hay el estudio que demuestra estos que os comento aquí se ha visto que puede ayudar a quemar grasa evidentemente pero ayudar a la reducción de inflamación a mejorar niveles de energía a reducción del estrés del sistema digestivo como veíamos la autofagia que comentábamos mejora la capacidad de reparación genética otra vez este proceso de regeneración que comentábamos estimula a las propias células madre para que repliquen células nuevas y con mejor salud mejora la sensibilidad celular a insulina leptina cualquier sustancia a las que hayamos podido generar una resistencia con muchos de estos problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad con la resistencia a la insulina que puede ser por ejemplo la diabetes tipo 2 o todo lo que sería el síndrome metabólico resistencia a la leptina no me sacio nunca siempre tengo hambre por mucho que coma puede haber también una reducción del riesgo de enfermedades crónicas en general puede mejorar la relación con la comida por lo que decíamos antes de quitarnos ciertos malos hábitos que hayamos generado en ella también se ha visto que puede ayudar a la salud mental y evidentemente como cualquier proceso difícil en nuestra vida que conseguimos llevarlo hacia adelante nos puede potenciar nuestra confianza en nosotros mismos e incluso esa intuición de luego saber realmente cuándo comer qué comer que nos puede dar hacer este reset aquí comento que muchas veces se acompaña este proceso de ayuno con algunos pequeños alimentos o incluso con algún suplemento uno típico podría ser la L-glutamina que en este caso nos aseguraría primero que no haya una degradación importante de la proteína de nuestro cuerpo lo que nos interesar especialmente durante un ayuno es que nuestro cuerpo queme grasa y queme estas células viejas de nuestro cuerpo pero no que esté generando esta energía destruyendo músculo por ejemplo pues la L-glutamina podría ayudar pero también especialmente en lo que nos interesa a nosotros a nivel de salud intestinal con lo que sería la pared del tubo digestivo las células epiteliales del sistema digestivo la L-glutamina sería uno de los nutrientes esenciales para su salud y se ha visto que el tomar la L-glutamina puede ayudar a mitigar los efectos negativos que podría tener para la salud de las células epiteliales durante un ayuno la L-glutamina puede ayudar a muchos otros aspectos pero en este caso pues nos podría interesar en este y en general a cualquiera de los que ya hablamos la semana pasada de salud intestinal para este epitelio del intestino dos cosas simplemente tener en cuenta de la glutamina de N-pro como todos sus productos es 100% vegano por lo tanto apto para cualquier dieta que lleve la persona y además lleva una pequeña dosis de vitamina C que mejora la absorción e incluso la palatabilidad perdón simplemente comentar que ya lo comentábamos la semana pasada al igual que la L-glutamina que hay en el Regenintest de N-pro es de origen fermentativo lo cual es lo que hace que sea vegana pero además es más se absorbe más que la de origen animal la L-glutamina en realidad estaría en este paso a la tercera fase de reparar lo que pasa que hoy vamos a hacer especial hincapié en esta fase del reparar con la regeneración que era la otra pata de la charla de hoy hemos hablado ampliamente de la detoxificación y vamos a centrarnos ahora un poquito más en esta parte de la regeneración cuando hablamos de regeneración podemos estar hablando lo podemos haber oído con otros nombres con el anti envejecimiento o anti aging que hoy en día está muy de moda tenemos un montón de terapias que pueden propiciar este proceso o potenciar este proceso de anti envejecimiento o anti aging podemos estar hablando de la autofagia como hablamos hace un momento que el ayuno podía ayudar a potenciar esta autofagia de nuestro cuerpo podemos estar hablando de modular inflamación hoy en día tenemos una gran cantidad de patologías degenerativas una gran cantidad de patologías que nos envejecen antes de tiempo que son lo que llamamos estas inflamaciones de bajo grado o inflamaciones crónicas no una inflamación aguda como veremos ahora pues cualquier terapia que nos esté ayudando a modular la inflamación hacer que nuestro cuerpo tiene que inflamar pero una vez ha inflamado que pueda desinflamar y volver a la normalidad estaría ayudando este proceso de regeneración y en general cualquier terapia que nos esté ayudando a modular el sistema inmune que no tengamos ni un sistema inmune débil que por lo tanto sea susceptible de cualquier infección ni que tengamos un sistema inmune desfrenado y que nos lleve a cualquier patología de tipo autoinmune aquí vamos a hacer un especial en diferenciación en el tema de inflamación con lo que os comentaba aquí nos estamos hablando de esta inflamación crónica en diferenciación a la inflamación aguda la inflamación aguda podría ser diómetro del tobillo en este momento es normal que mi cuerpo genere una gran inflamación en esa zona que de hecho va a ayudar a que allí lleguen todo tipo de sustancias que ayuden a la descomposición de los tejidos que se han digamos roto que se hayan degradado y que luego llegan allí también los nutrientes necesarios para que mi cuerpo pueda regenerar ese tejido que se ha roto que se ha lesionado pero esto tiene que hacer este proceso de inflamación y luego poder desinflamar si esto funciona así yo he tenido una inflamación aguda y ha funcionado todo bien mi cuerpo se desinflama y sigue en estado de salud ¿cuál es el problema? que hoy en día tenemos un montón de problemas que pueden llevar a esta cronificación de este estado de lesión de este estado de inflamación y sí que algunas pueden venir de una lesión propiamente dicha como la que os he comentado pero muchas de ellas es más un proceso gradual lento y que nos llevan a un montón de estas enfermedades degenerativas de que hoy en día son ampliamente frecuentes en nuestra sociedad ¿vale? y aquí vemos un poquito cómo toda esta inflamación puede estar ligada a este estrés ansiedad problemas autoinmunes pero a lo que nos va a interesar especialmente hoy como lo ligábamos el otro día con esta barrera intestinal ¿no? con la alteración de la microbiota intestinal ¿no? con un SIBO con una enfermedad intestinal inflamatoria con un intestino permeable como hablábamos la semana la semana pasada que llevaba a su vez a un una barrera hematoencefálica también permeable y aquí toda esta maraña de problemas de que nuestra sociedad nos lleva a tener este estado de inflamación constante en nuestro cuerpo nos vamos a centrar en cómo la parte de salud intestinal nos puede ayudar a mediar esta inflamación aquí ya la semana pasada presentamos Enzyme Digest como este posible ayuda a nivel digestivo de que nuestro estómago perdón que la digestión de en estómago que en estómago páncreas no esté cuando no está funcionando del todo bien cuando están faltando estas enzimas podemos estar para ayudar a esta digestión pero hoy nos vamos a centrar más en la otra gran función que puede tener un suplemento como el Enzyme Digest que sería la función de terapia enzimática sistémica estas enzimas cuando las tomamos fuera de las comidas lo comentamos ya el otro día pueden ayudar a este proceso de degradación de estos tejidos que están envejecidos y ayudar a este proceso de modulación del sistema inmune de desinflamación y que de esta manera ayudar a controlar todas estas enfermedades degenerativas todas estas enfermedades de que vendrían dadas por esta inflamación crónica de bajo grado en este caso el DigestZine que sería el nutriente principal del Enzyme Digest sería el único producto de terapia enzimática con estudio de doble ciego donde se demuestra la eficacia de este producto en la modulación de la inflamación utilizando este producto como modulador de la terapia enzimática sistémica como os comentaba hablamos ampliamente de este producto la semana pasada más de la parte de digestivo pero es importante aquí ya que estamos hablando de esta parte de regeneración que este producto no solo nos va a ayudar a la digestión sino también en este proceso de regeneración de nuestro cuerpo pero evidentemente el producto estrella de Enepro a nivel de regeneración y especialmente de todo lo que sería esta regeneración del sistema intestinal de la salud intestinal es el Regenintest lleva igualmente la L-glutamina que veíamos antes sola en este caso con la gran con el pack sinérgico de la L-carnosina que veíamos el otro día que tiene mogollón de funciones y hoy hemos puesto unos cuantos papers más al final de la presentación con toda esta función de regeneración con toda esta función de antienvejecimiento de tanto nuestras células eucariotas o sea nuestras células humanas pero también de esta función antienvejecimiento de la microbiota intestinal que también se ha comprobado que tendría la carnosina además pues la curcumina la quercitina el resveratrol también como estos fitonutrientes que también se ha visto que ayudan en todos estos procesos de envejecimiento o sea que ayudarían a revertir este proceso de envejecimiento por lo tanto nos estarían ayudando a este proceso de regeneración también no solo a nivel intestinal sino también a nivel sistémica a nivel general del cuerpo y esto nos llevaría a la última R a la parte de reinocular donde la semana pasada ya vimos que sería la parte propiamente de aquí llega el probiótico como decíamos la semana pasada el probiótico puede esperar si hasta que hemos cumplido estas tres primeras R y aquí es donde realmente podemos empezar a reinocular el probiótico que nos podría interesar como comentábamos N-Pro hasta el día de hoy tiene dos productos en el mercado que serían estos productos simbióticos que destacábamos la semana pasada donde son una mezcla de cepas probióticas pero no solas sino que realmente están en un ecosistema generado por ellas mismas donde estas mismas bacterias han fermentado la fitoterapia que lleva este producto llevando el prebiótico el probiótico y el postbiótico en un solo producto pero no ni siquiera porque hemos cogido el pro y el post y lo hemos unido en un solo producto sino porque las propias bacterias fermentando esta fitoterapia han generado este ecosistema simbiótico que llevan estos dos productos para saber más el otro día hablamos ampliamente de cada uno de estos dos productos y aquí añado otra visión de futuro que ha tenido N-Pro teniendo en cuenta dos factores clave hoy que hablamos de la regeneración una cosa que se ha visto es que a medida que envejecemos hay un cambio en nuestra microbiota intestinal y especialmente el tipo de bacterias que se ha visto que está más afectado a medida que avanza nuestra edad y por lo tanto disminuye más sus niveles a nivel intestinal serían las bifidobacterias como podéis ver aquí sería el color verde donde a partir de la madurez y especialmente en la vejez tienen tendencia a bajar habiendo por contra una proliferación del Escherichia coli del Streptococcus del Actobacillus e incluso del Clostridium Perfinges esto nos da esta tendencia más hacia una microbiota proteolítica o que incluso puede dar a todo tipo de alteraciones de otras subespecies que pueden llevar a una disbiosis a una alteración del equilibrio intestinal esto ya sabemos que es así tenéis un par de estudios también que hablan de esta observación de esta bajada de las bifidobacterias a medida que avanzamos en la edad y que por lo tanto el suplementar con bifidobacterias puede ser realmente interesante en cualquier patología o en cualquier caso que tengamos claro que hay una bajada de bifidobacterias porque puede haber una persona joven que tenemos su analítica de heces con bifidobacterias bajas y se lo podríamos suplementar pero especialmente en cualquier patología de estas de envejecimiento que veíamos hoy sería de especial importancia estas bacterias en concreto las bifidobacterias y junto con las bifidobacterias hay otro nutriente en este caso un post biótico que también sería especialmente interesante que sería el butirato el butirato en realidad es un digamos una sustancia que fabrica nuestra propia microbiota y que es muy importante para la salud de nuestras células epiteliales del intestino hoy en día ya sabemos que el butirato tiene un montón de funciones de salud intestinal pero no solo a nivel de salud intestinal sino que también se ha visto asociado a diabetes y otras enfermedades degenerativas otras enfermedades de estas que comentábamos de que son las habituales por desgracia en nuestra sociedad que porque tenemos tendencia a envejecer a inflamarnos antes de tiempo aquí pues en Epro está trabajando en un producto que esperemos que no tarden mucho en también sacar en el mercado que llevará solo bifidobacterias y butirato para ir a ayudar a esta parte de regulación de la microbiota intestinal en esta fase del reinocular para ayudar a esta regeneración y así poder completar el pack entero de estas cuatro R si nos centráramos más en esta fase de regeneración hasta aquí hemos visto las cuatro R y para hacer un poquito de cierre o digamos de resumen con lo que vimos el otro día junto con Enepro hemos estado trabajando digamos en unos protocolos básicos para llevarnos una idea de cómo trabajar algunas de las de los problemas de salud intestinal más básicos Enepro tiene un montón de otros protocolos más específicos y que me han dicho que os comenté que si queréis tener acceso a ellos igualmente con la al final de la presentación con el mail que os pondremos podéis contactar con ellos y al igual que la presentación también se os puede mandar estos protocolos para que los podáis utilizar con vuestros clientes Vamos a ver estos cuatro protocolos básicos uno sería este el básico básico de regeneración intestinal este estaría indicado para cualquier persona de que no tenemos claro que haya ninguna otra patología importante a nivel intestinal incluso nos sospechamos o incluso sabemos que no hay ninguna disbiosis importante pero sí que la persona se queja de indigestiones o cualquier problema más asociado a una hiperpermeabilidad intestinal o sea está claro que la función de nuestro sistema digestivo no está funcionando bien pero no hay una patología digamos más relevante como algunas de las que veremos luego aquí en la primera fase recomendaríamos especialmente pues el enzim digest digamos que aquí la fase de retirar la podríamos hacer más solo a base de hábitos y apoyar pues en este caso más la digestión de los alimentos que ya está comiendo sanos esta persona con el enzim digest con una cápsula antes de las comidas principales y especialmente apoyaríamos esta fase de regeneración con el rellenintest ya sea con una dosis antes de alguna de las comidas que hace el día o antes de ir a dormir si ya ha hecho la digestión y si la persona lo tolera tomarlo por la noche que así son más horas de que está el tubo digestivo sin que entre comida en una segunda fase se podría seguir igualmente con el rellenintest o si la persona por el motivo que sea no quiere o no se puede permitir seguir comprando el rellenintest podríamos buscar una opción más de mantenimiento a un precio más asequible como la L-glutamina y a lo mejor simplemente si es necesario más adelante se puede volver a hacer otro rellenintest pero si esta persona necesita estar tomando esto durante varios meses puede ser interesante ir combinando el rellenintest con la glutamina si la persona como digo a nivel económico no se lo puede permitir y aquí se podría valorar en la segunda fase un probiótico en este caso pues podría ser el antioxidefensas o su futuro producto de bifidobacterias con el butirato si en este caso tuviésemos una persona de que además de que vayamos a buscar evidentemente este proceso de regeneración de la salud intestinal donde hay una disbiosis puede haber una proliferación de cándidas o cualquier otra levadura de parásitos de cualquier bacteria como helicobacter pylori un SIBO cualquier proliferación de bacteria que no está donde tocaría o hay más de la cantidad que tocaría de esa bacteria de ese microbio perdón aquí empezaríamos evidentemente aquí con la fase de retirar con el cleaning test que veíamos la semana pasada o con el ozoning test que veíamos hoy dependiendo de la en este caso del tipo de disbiosis que hubiera podríamos ir con un producto o con el otro el ozoning test como veíamos hoy sería especialmente interesante con SIBO de sulforeductoras pero también podría ser interesante con estas pequeñas tandas de 5 días en general para hacer una limpieza un barrido inicial y luego si realmente sospechamos más de cándidas parásitos o según que otro crecimiento de bacterias el cleaning test sería el producto estrella para hacer este trabajo el enzim digest igual como veíamos en el anterior para apoyar la digestión vale y el rellening test exactamente como veíamos en el otro para apoyar esta fase de regeneración en una segunda fase podríamos seguir con los mismos productos o dependiendo de si hay un avance importante a lo mejor podríamos o disminuir la dosis o incluso retirar alguno de los productos si los síntomas han mejorado y valoraríamos el introducir ya la cuarta R con el reino ocular con un probiótico antiox defensas o su futuro probiótico que ya hemos hablado también podríamos tener un caso ya que hoy hemos hablado del detox donde aparte de ir a buscar la regeneración intestinal vamos a buscar este proceso de detoxificación porque sospechamos de que realmente sabemos que hay una acumulación de estos tóxicos aquí pues está función la primera R del retirar vendría apoyada por el detox intest donde tal y como comentábamos podríamos hacer de una a tres dosis al día a primera hora de la mañana o en cualquier otro momento del día separado de cualquier comida suplemento u medicamento porque no interfiera en la absorción de estos el enzim digest en este caso podríamos tomarlo para potenciar la digestión si la persona tiene problemas digestivos o lo podríamos tomar fuera de las comidas más para potenciar el propio proceso depurativo regenerativo del cuerpo más a nivel sistémico de terapia enzimática sistémica y el Regenintest igualmente para ir apoyando este proceso de que el sistema digestivo esté funcionando bien y esté la barrera del del intestino esté permeable pero no hiperpermeable en meses siguientes podríamos descansar del Detoxin Test y en este caso pues seguiríamos apoyando con el Enzim Digest y el Regenintest y valoraríamos qué probiótico introducir si ya fuera el caso cuando nosotros creamos conveniente y por último en un caso de enfermedad inflamatoria intestinal como por ejemplo podría ser un Crohn una colitis o cualquier otro proceso inflamatorio como a lo mejor una celiaquía o cualquiera que os pueda ocurrir aquí podríamos empezar con el Enzim Digest para ayudar a esta función digestiva y si realmente hay un dolor importante si hay una inflamación importante incluso podríamos valorar tomarlo también entre comidas para que estemos apoyando esta terapia sistémica de modular la inflamación y el Regenintest evidentemente aquí sería el producto estrella como tal para modular esta inflamación propiamente a nivel intestinal donde lo podríamos tomar mínimo una vez al día pero incluso dos veces al día si la persona lo tolera para digamos propiciar más aún esta regeneración esta desinflamación a nivel intestinal que sea más rápida en meses siguientes seguiríamos igual con el Enzim Digest como mucho pues bajando de dosis dependiendo de cómo estén los síntomas y aquí podríamos volver a valorar dependiendo de cómo esté la persona como con estas enfermedades hay una tendencia a la inflamación y puede ser necesario que estén tomando productos para ayudar a desinflamar durante tiempo ir rotando entre el Regenintest y la vitamina si la persona a nivel económico no se puede permitir seguir con el Regenintest durante varios meses y valorar otra vez la introducción de un probiótico cuando estén estabilizadas estas tres primeras R's a modo recordatorio final teníamos estas cuatro fases donde podríamos elegir haciéndolo con los productos DN Pro en cada fase uno o varios de estos productos en la fase de retirar tendríamos el Cleenintest el Ozoneintest o el Detoxintest ya sea para hacer una limpieza de microbiota que está en exceso o fuera de lugar o el Detoxintest para ayudar a este proceso de detoxificación que veíamos en nuestro cuerpo en la fase dos habría especialmente esta ayuda digestiva o de sistémica de digest fase 3 de reparar tendríamos el Regenintest propiamente dicho y en mucho menor grado la propia glutamina pero la función de reparación del Regenintest es mucho mayor que la glutamina como veíamos ya el día anterior y en la fase de reinocular propiamente los probióticos o simbióticos que tienen ellos en su laboratorio y el que queda por venir evidentemente no lo he comentado en la fase de retirar pues también habría su futuro producto de detoxificación hepática cuando lo saquen así pues viendo esta diapositiva final dependiendo de cuál sea la fase que toca trabajar más o las que toquen trabajar más con el paciente que tenemos en consulta podemos ir elegiendo qué producto podría ser o qué protocolo podría ser el más interesante para esa persona teniendo en cuenta que de los productos de de enepro exceptuando propiamente los los simbióticos que son los que tendríamos que tener un poquito más en cuenta los otros productos prácticamente podrían ser tomados por cualquier persona exceptuando las patologías que ya en subademecum destacan en cada uno de ellos que se tiene que ir con cuidado pero a nivel intestinal a nivel salud intestinal podrían ser tomados por cualquier o sea en cualquier caso de patología intestinal lo cual como comentábamos el día anterior esto es poco común y nada hasta aquí la charla de hoy como el otro día os dejo aquí mi información de contacto si hay alguien que quiere saber un poquito más de mí podéis ver en mi página web alexbosk.net o contactarme en cualquiera de estas vías por teléfono correo o facebook y como comentaba aquí os dejo con los mails de NEPRO para quien quiera tener las diapositivas donde hay todas las que hemos visto además de todos los estudios científicos los papers al final de la presentación o si queréis tener acceso a la charla aunque desde Serramandri mismo también os enviarán el enlace para poder volver a ver la charla nada ha sido un placer y os dejo ahora con Jordi o Gemma si ellos quieren comentar alguna cosa y vemos también las preguntas muy bien pues muchísimas gracias Alex esto ha sido como siempre eres una fuente de conocimiento inagotable mira tenemos algunas preguntitas una que nos ha llegado por email esta tarde que es si durante el proceso del protocolo de las 4 R es posible que pueda empeorar temporalmente la patología que se está tratando a ver si esto es una pregunta muy interesante más que aumentar la patología lo que puede pasar es que a veces se agraven según qué síntomas y esto a veces no es extraño digámoslo de esta manera por eso es importante hacer bien el proceso si se hace bien el proceso se tienen en cuenta todas las distintas variables que hemos visto durante estos dos días es menos probable que haya un agravamiento pero a veces aún así lo hay muchas veces cuando pasa esto es que o en general acostumbra ser que hemos corrido demasiado o nos hemos saltado alguna de las fases del proceso por lo que a lo mejor tocaría reevaluar a lo mejor estamos tratando una disbiosis y esa y como comentaba esas cándidas esos parásitos están soltando tóxicos y a lo mejor hay que apoyar la eliminación de esos tóxicos a lo mejor hemos empezado con una dosis demasiado alta según qué producto y tenemos que jugar con la dosis o al revés a lo mejor tenemos que subir dosis aquí ya se tendría que valorar en cada caso qué es lo que puede ser que esté pasando que esté agravando esos síntomas y ajustar el tratamiento teniendo en cuenta cada caso en particular pero sí sí que puede pasar y a veces incluso puede ser digamos una indicación de que hemos dado donde teníamos que dar pero no con la precisión que teníamos que dar vale o sea es súper importante tener en cuenta los protocolos todos los procesos y los tiempos y un buen diagnóstico el protocolo es importante está claro pero en este caso lo que es importante es luego el adaptarlo a cada persona porque los protocolos estamos hablando de lo general pero luego cada persona es única y aquí es donde cada terapeuta tiene que evaluar lo que puede estar pasando en esa persona y adaptar el protocolo entendiendo por qué puede estar pasando lo que está pasando y intentando de ayudar a su cliente a mitigar esos síntomas o que sean menores o que duren menos tiempo porque realmente si no es muy desagradable para la persona sí muy bien gracias vale otra preguntita por aquí a nivel de los fitoestrógenos que has dicho al principio si todos afectan por igual entiendo que la actividad fitoestrogénica si es la misma por ejemplo en el lino que en la soja no no todos afectan por igual pero de entrada nada afecta por igual a nadie pero luego también cada persona es única por lo que puede haber una persona que le afecte más un tipo de fitoestrógeno que otro y aquí nos podríamos liar mucho en entrar en detalle yo me quedaría con esto no no afectan por igual y a lo mejor en ciertas personas pues afectará mucho uno y no afectará tanto otro pero es que incluso podríamos entrar en distintas variedades de soja van a ser distintas si entramos en este nivel de detalle nos podemos liar mucho aquí ya se tiene que evaluar el nivel de gravedad por ejemplo de una acumulación de estrógenos en esa persona y evaluar qué alimentos que son fitoestrogénicos podría ser interesante disminuir o directamente evitar su consumo en el caso de esa persona vale o al contrario si nos interesa potenciar los estrógenos pues incluso en algunos casos pues a lo mejor recomendarlos muy bien otra pregunta otra duda que ha surgido el ozono intest cuando comienzas que hay que darlo después de las comidas es separado de las comidas al igual que el detoxintest o justamente después en este caso el ozono intest como buscamos este efecto de arrastre se puede tomar tanto justo después como separado dependiendo un poquito esto de esto se podría dependiendo del caso de hacerlo de una manera o de otra y aquí a lo mejor Jordi nos puede aportar alguna alguna experiencia más que tengan ellos en el en el laboratorio porque por desgracia son productos del peroxido de magnesio que no tenemos no tenemos muchas referencias a las que basarnos así que aquí en la presentación nos hemos puesto alguno de los pocos estudios que hay en las bacterias sulforeductoras que comentábamos pero es un producto que de entrada es lo que digo hay poquísimos en el mercado y hay poca investigación aún por el momento he hecho con él pero Jordi es un apasionado lleva años con el peróxido de magnesio metido entre ceja y ceja hasta que ha sacado el producto o sea que a lo mejor él nos puede aportar alguna cosa más interesante aquí pero teniendo en cuenta de que como comentaba antes es un tratamiento de corta durada donde vamos a recomendar un máximo y tirando muy largo 10 días de tratamiento aquí no nos tenemos que fijar tanto en la posible interacción que tuviese con la absorción de otros alimentos evidentemente sí que lo separaría de medicamentos o según qué suplementos que podemos estar tomando más a nivel micronutrición o por el estilo porque aquí sí que podría propiciar que no los estemos absorbiendo igual de bien pero a ver si luego Jordi se anima a compartir algo ¿Sí? Jordi? Estoy aquí poco puedo añadir a lo que has dicho muchas gracias por cierto por toda la presentación impecable como siempre decirte que que la mi recomendación en realidad aparte de la que tú propones sería de tomar el ozonin test antes de de ir a dormir es una posibilidad porque con ese efecto laxante depende del ritmo de trabajo que tengas también o de actividad diaria pero puede ser interesante tomarlo antes de dormir y a la mañana siguiente pues haces ya un vaciado intestinal y te aprovechas de bueno pues de la fase regeneradora de la noche y de todos los procesos que se producen a lo largo de la noche pero vamos que lo que tú propones está muy bien y sobre todo haces muy bien indicar que estamos hablando de un tratamiento de entre 10 y 14 días como máximo y que lo podemos repetir un par o tres de veces pero siempre dejando 20 días entre tratamiento y tratamiento así que que bueno que lo que has dicho es correcto y yo puedo aportar esta esta información muy bien pues bueno de momento por lo que he visto no tenemos más preguntas en el chat voy a hacer así un repaso rapidito pero no si no hay más preguntas añado añado una pequeña cosa esto que acaba de decir Jordi con con mi obsesión por la personalización aquí yo diría que en el caso este de tomarlo por la noche yo incluso a lo mejor pues investigaría con la persona porque si es alguien que a lo mejor tiene ya de por sí una movilidad intestinal muy elevada a lo mejor lo hace levantar a medianoche a que tenga que ir al baño por lo que si le pasara esto pues en esta persona no le recomendaría por la noche pero en cambio por ejemplo a alguien que a lo mejor le cuesta por la mañana ir de vientre pues podría ser interesante tomarlo por la noche tal y como comentaba Jordi y a ver si de esta manera incluso durante los días que lo toma el cuerpo genera como un hábito de ya por la mañana ir de vientre porque si conseguimos que además el cuerpo genere este este hábito y a ver si a la que deja el producto sigue con esta digamos con este vínculo ¿no? de que de por sí ya debería ser que el pico de cortisol de la mañana provoque que vaya de vientre la persona o sea que aquí se podría jugar un poquito también dependiendo de cada caso Muy bien muchas gracias bueno sí que hemos tenido también algún comentario de bueno algunas personas que estaban muy interesadas en recibir más información pero bueno ya habéis expuesto todo el tema de los protocolos deciros también que si contactáis con Jordi Peribáñez de Npro que tenéis aquí su email os pueden enviar protocolos cosas quizás información más detallada más específica incluso reunirse con cualquiera de vosotros y bueno hacer algo un poco más en profundidad si cualquier profesional necesita contactar que contacten con Jordi o con nosotros en Farmacia Serra y ya os facilitamos todos los contactos que necesitéis para esto para profundizar más que ha sido muy interesante y creo que son unos productos muy muy valiosos muy interesantes muy bien hasta aquí no sé si queréis añadir algo más Alex Jordi no perfecto yo solo añadir que ha sido un placer poder participar en esto y si 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 se ha podido dar es gracias a vosotros y me refiero tanto a Npro especialmente a todo el equipo especialmente a Jordi y Oscar que para mí ya son son amigos de batalla de este apasionante mundo de la microbiota pero también a Cristina que son los otros que están más detrás de de la cámara pero también están haciendo un trabajo brutal y a vosotros Farmacia Serra Mandri por hacer esto posible y permitir compartir todo esto y a todos los asistentes evidentemente sin ellos no existiría nada de todo lo que hemos hecho sí muchas gracias Alex la verdad que ha sido un placer para nosotros también y todavía nos quedan futuras cosas por hacer juntos y sí sí muchas muchas cosas en este ámbito que es un ámbito muy interesante la salud intestinal y este enfoque que le dais y yo creo que es muy útil en consulta bueno chicos pues muchísimas gracias tanto a los asistentes por estar aquí con nosotros hoy como a Alex Jordi y todo el equipo DNPro Farmacia Serra y todos vosotros nos vemos en la próxima como sabéis enviaremos la grabación a todos los que estáis inscritos y la podéis compartir también con otras personas otros profesionales y hacerlo llegar a cuantas más personas mejor así que muchas gracias por estar aquí y un beso adeo buenas noches adeo buenas noches gracias